Bienvenidos una vez más a un análisis detallado de la segunda temporada de The Boys. La popular serie de Prime Video sigue arrasando en el mundo del streaming, y el episodio 5 no ha sido la excepción. Les recuerdo que el video tiene ciertos spoilers de los cómics. Antes de continuar hay un mensaje de nuestro patrocinador. Este video es posible gracias a World Warships, un videojuego gratuito para PC. Viaja al pasado y controla increíbles barcos que existieron en las guerras mundiales. Puedes usar más de 300 barcos detallados irrealistas. Personaliza tu navío de guerra. Siempre hay eventos y misiones. Por ello siempre habrá algo que hacer. Elige bien tu barco. Tal vez te va mejor un destructor, uno de los más rápidos del juego, o un acorazado para resistir el ataque de los enemigos. También hay cruceros y portaaviones. Este es el juego que buscabas si lo tuyo es la estrategia, adrenalina y explosiones. Utiliza torpedos, metralladoras antiaéreas, cortinas de humo para preparar un ataque sorpresa, y además podrás controlar increíbles aviones para hundir a tus enemigos. Y eso no es todo. Por el evento de 5 años de World of Warships, nuestros amigos están regalando todo lo que puedan, para sus nuevos jugadores, pero también para los existentes. Así podrás iniciar tu aventura en el mar bien preparado. Entonces, ¿qué esperas? Descarga el juego con el primer link de la descripción. Y también te voy a regalar este código para que recibas increíbles premios, solo para nuevos jugadores. Escribe 5 Years of Victories en tu registro y gana el crucero americano maja, 555 doblones, y escucha bien, 5.555.555 créditos, eso es una locura. También 55 camuflajes del aniversario de World of Warships, días de cuenta premium, 15 días de cuenta premium y 5 banderas de señalización de cada tipo. Porque nos encanta el número 5. Si ya estabas jugando el videojuego, también recibirás premios. Aquí todos ganan, solo usa el primer link de la descripción para obtenerlos. Titulado en español, nos tenemos que ir ahora, es una referencia al título del volumen 4 del cómic, donde los chicos se enfrentan a un grupo de superhéroes conocidos como los G-Men. El quinto episodio presenta varias tramas que inician con la filmación de una película, Dawn of the Seven, una parodia de las clásicas películas de superhéroes, en especial al de la Liga de la Justicia, aunque el logo es una clara referencia a Men of Steel del 2013. Cuando Maeve termina de grabar, Homelander le dice que el nuevo libreto de Joss es genial. Esta es una referencia a Joss Whedon, quien reescribió y dirigió Justic League cuando Zack Snyder dejó la cinta, aunque ya todos sabemos que tendremos el Snyder Cut por HBO Max. Y más adelante hay una escena donde el poder femenino de los siete se hace presente, porque nada es más emocionante que las heroínas se junten en una escena innecesaria. Pero, ¿dónde lo hemos visto antes? Pues en la escena superforzada de Avengers Endgame. Tal parece que la historia de Queen Maeve en la película se ha tenido que cambiar, debido a que ahora todos saben que es homosexual. Vought crea una campaña para ganarse a la comunidad LGTB y la serie vuelve con la crítica social que tanto nos encanta. La empresa Vought es la representación de cientos de compañías en el mundo, que solo buscan quedar bien con cierto sector de la población, en este caso con la comunidad gay. Pero en realidad, ni siquiera les importan las personas, solo quieren llenar sus bolsillos. Pasa lo mismo con otros tipos de movimiento como el Black Lives Matter. ¿Cuántas de estas compañías en realidad están comprometidas con la lucha social? Por otro lado, la trama de Frenchie y Kimiko se vuelve más violenta. Descubrimos que ella está haciendo trabajos sucios para la amante de Frenchie. Aquí nos presentan una pequeña referencia a los cómics. Cuando Voughtshort vuelve a reclutar al equipo, Kimiko o la hembra, nombre que le dan en el cómic, está asesinando a personas de la mafia para saciar su sed de sangre. En la serie, uno de los albanos dice, enséñale un gatito o algo. Todo ese diálogo hasta las muertes sangrientas fue extraído del cómic número 3. Sé que la serie es una adaptación del cómic y tiene mucha libertad creativa para alterar los elementos ahí presentados, pero considero que características como la personalidad y actitud de los personajes es algo que no se debe modificar. Y hablo específicamente del papel de Frenchie. El francés en los cómics es un tipo rudo, dispuesto a pelear en cualquier lugar. En la primera temporada lo presentaron bien y parecía que habían captado la esencia del cómic. Sin embargo, en esta segunda temporada, el francés, como le dicen en el cómic, parece un gatito asustado. En cambio, la trama de Billy sí estuvo muy bien definida y además nos regaló emocionantes referencias a los cómics. Todo comienza con Butcher iniciando una pelea en un bar, pues está deprimido y siente que todo por lo que ha luchado fue en vano. Becca no se fue con él y su arco parece haber perdido fuerza. Pero recordemos que en los cómics, Becca o Becky está muerta. La motivación de Butcher proviene de ahí, quiere venganza contra los supers. En la serie pasa algo similar. Butcher siente que de todas formas le arrebataron a su esposa, así que continuará en su lucha contra los supers, hasta que los haya eliminado y Becca se sienta segura. En una parte, cuando A-Train está preparando su escena final, tiene una conversación con Ashley. Ella le dice que no se preocupe, no es fácil perder un trabajo. Y además, A-Train sirvió cuatro años más que Mr. Marathon. ¿Pero quién es este personaje? Pues en los cómics, Mr. Marathon es un velocista que perteneció antes a los siete, pero que fue reemplazado por A-Train, quien venía de un excelente desempeño con los Teenage Kicks, otro grupo de superhéroes. Y llegó el momento que todos los fans habían estado esperando. Y no me refiero a la escena final entre Homelander y Stormfront, bueno eso también, pero lo más esperado fue ver a Terror, el popular bulldog de Billy. Y es que Terror siempre acompaña a los chicos en sus aventuras, y no incluirlo desde la primera temporada es algo que algunos fans no perdonan a la serie. Un dato interesante es que en los cómics, Terror fue entrenado para montar cualquier cosa que Billy le diga. En la serie, Terror tiene un cerdito de peluche, y cerca del final, Billy le regala un juguete nuevo, y le ordena que lo monte. Aunque no se vio en escena, pero sí se logra escuchar algunos sonidos. Lo curioso es que, según la actriz Erin Moriarty, la producción entrenó al perro para que montara cuando se le ordene. Incluso estuvo practicando, pero una vez en escena, no quiso hacerlo. Cuando Butcher termina de pasear a Terror, en casa de la tía Judy los esperaban Huey y M-M. La tía Judy dice que Huey se parece a Lenny, el hermano menor de Billy. La tía no logró contar cómo fue que Lenny falleció. En los cómics, Lenny o Leonard Butcher fue atropellado por un autobús, lo que le terminó quitando la vida. Esto afectó mucho la personalidad de Billy. Su hermano siempre contuvo su ira. En el pasado, Billy trató de asesinar a su padre, pero Lenny lo detuvo. Y aunque el avance prometía una épica pelea entre Black Noir y Billy, el encuentro terminó muy rápido cuando las balas empezaron a sonar. Black Noir es un experto en combate cuerpo a cuerpo, pero me hubiese gustado ver a los chicos dándole un poco más de pelea. Tal vez más adelante. Y el video no puede estar completo sin hablar de Homelander. Creo que todos estamos de acuerdo que el actor Anthony Starr está haciendo una increíble segunda temporada. Homelander se encuentra por una super crisis de la mediana edad. Sus puntos bajaron cuando la gente se enteró que asesinó a un civil por error. La escena de la protesta fue la mejor del episodio. Obviamente todo pasó en la mente de Homelander, pero eso nos hace ver todo el poder y la ira que contiene. Y nos preguntamos, ¿cuándo desatará su verdadera ira contra la humanidad? ¿Podrá seguir resistiendo ser un hipócrita? ¿Cuánto le durará la fachada de buen superhéroe? La protesta es dirigida por la congresista ficticia Victoria Newman, quien apareció en el episodio pasado en un canal de noticias. Su personaje es una referencia a Victor Newman o Big the Bibb de los cómics. Fue un ex director ejecutivo de VOD y es el vicepresidente de los Estados Unidos. Con él en el gobierno, los supers tienen un fuerte aliado. La reputación de Homelander está por los suelos y no le queda más remedio que ir con Storm. Se traga su orgullo y ve en ella un aliado. Esta la ayuda con su poderosa estrategia de marketing y creación de memes. Y es así que la heroína racista y el héroe narcisista se llevan mejor. Stormfront tiene un plan y le está yendo bien. Ya tiene de su lado al digamos segundo héroe más poderoso de los 7. También tienen su juego a Starlight. Ambas saben sus secretos pero prefieren ir en son de paz. Mientras que Queen Maeve también está buscando aliados y qué mejor que profundo. Ya no está en los 7 y es casi insignificante para Homelander. No podrían sospechar de él. Tal vez más tarde se una a ellos a Trane. Y así Queen Maeve puede ejecutar su venganza contra Homelander. Ella dijo que acabaría con él. Pero Stormfront tiene un aliado más. En una parte la vemos hablando con un nuevo personaje. El actor es Sean Ashmore. Quizá lo recuerdes por su papel del hombre de hielo en los X-Men. En agosto de este año se informó que interpretaría a Lamplighter, el antiguo miembro de los 7. A quien se le acusa de asesinar a los nietos de Mallory. Starlight fue su reemplazo en la serie. Lo interesante es que Lamplighter se encuentra en Sage Grove Center. Y te preguntarás ¿y eso qué? Pues en el avance del episodio 6, los chicos se infiltran en dicho centro. Que parece una especie de hospital psiquiátrico. Pero lo peor es que ahí Bud está creando superterroristas. Lo más probable es que Bud haya encerrado Lamplighter en dicho lugar después de haber asesinado a los nietos de Mallory, para que Billy y sus amigos no lo encuentren. En los cómics, Lamplighter también asesina a los nietos de Mallory, pero luego recibe un disparo en la cabeza. Aunque lo que más causa intriga es conocer el plan de Stormfront. ¿Lamplighter se vengará de sus antiguos compañeros? ¿El señor Edgar sabe sobre los planes? Pues parece que sí, porque en los correos que Starlight descubrió, se ven varios asuntos con el nombre de Sage Grove, donde se encuentra recluido Lamplighter. Y aunque se ve muy desenfocado, se puede distinguir que el destinatario es Stan. Así es, Stan Edgar. Al final Homelander encuentra a su media naranja. Por fin alguien que no muere al ser impactado por sus rayos. Y la escena de su, bueno ya saben, pequeño encuentro. Fue épica. Porque es algo que muchos fans de los supers hemos querido saber. ¿Cómo tendrán relaciones dos superhéroes? Sin duda, la unión de Stormfront y Homelander no es para nada buena. En el episodio 6, Starlight conoce a Butcher y el grupo se infiltra en Sage Grove, donde tal vez se encuentren con Lamplighter. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video, todas las semanas con análisis de los episodios de la segunda temporada de The Voice. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, si es que YouTube se acuerda. Por eso te recomiendo seguirme en Instagram donde estoy más activo, para que no te pierdas ningún video y sobre todo para ver los mejores memes de tus series favoritas. Te dejo con dos videos que definitivamente tienes que ver, el análisis del episodio 4 y curiosidades y diferencias con el cómic en la primera temporada de The Voice.